El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al Pastor Hernán Alberto Cortés Con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio Gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora O al email predicas-hernancortés-yahoo.com O visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortés.com Y vamos a compartir palabras de Dios, palabras que se encuentran en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 17 Dice en la escritura que Dios le habla a Samuel, Samuel era un profeta, Samuel era un varón Que hizo como el, fue como el traspaso, fue como un nexo Entre la época de los jueces y de los reyes en el periodo del pueblo de Israel, en el tiempo antiguo Del pueblo de Israel Esteban o Samuel dice que es ungido por Dios como un profeta, sin embargo Resulta ser que termina siendo más que un profeta Termina siendo juez y profeta Cuando decimos la palabra juez Algunos dirán, yo leí eso de los jueces La palabra juez tiene un término muy, es muy abarcativo El significado de la palabra juez En aquellos días se denominaba juez aquel que era un libertador Un caudillo Alguien que defendía al pueblo de Dios de cualquier adversario Así tenemos a Sansón que es considerado un juez Sin embargo dista mucho la vida de Sansón de ser similar a la vida de Samuel Tenemos a Jefté Que fue despreciado en un tiempo, más después se lo volvió a llamar Tenemos a Débora, tenemos a Barak Tenemos muchísimos hombres, a Gedeón Todos estos forman parte de un periodo Que se denomina el periodo de los jueces El pueblo de Israel cuando vive de la tierra de Egipto Todavía no era una, no se había constituido como un estado Sino que era como un pueblo nómade Cuando ellos salen de Egipto Vienen bajo el tutelaje, bajo el cuidado prácticamente De aquel varón tremendo llamado Moisés Él ejerce no solamente una función espiritual Sino que también ejerce una función y una autoridad Como diríamos social Como una especie de gobernante No era tan así como lo entendemos en nuestra mente Porque nosotros asociamos que el gobernante dice y todo el mundo hace No, más bien la autoridad de él era una autoridad dada por Dios Y el pueblo lo respetaba Había príncipes que cada uno representaba a su familia O jefes de familias, jefes de tribus Entonces la autoridad estaba dada de esta forma La gente cuando tenían casos que juzgar Acerca de injusticias que se cometían O accidentes o crímenes En el seno del pueblo Venían y le consultaban a Moisés Y él juzgaba Él era profeta, era un caudillo, era su guía Sin embargo Moisés muere Y el puesto lo toma Josué Aquel que era uno de los doce jóvenes que fueron a inspeccionar la tierra durante cuarenta días De los doce Solamente dos fueron jóvenes de esperanza Imagínate En la escuela tú miras Veinticuatro jóvenes en un grado Y tal vez no hay ni un joven de esperanza Tú salas a la calle y miras cincuenta jóvenes en una esquina Y tal vez no hay ni un joven de esperanza Bueno él era un joven de esperanza Doce envió Moisés De los más escogidos, de los más aptos De los más capacitados De los más sagaces De los más sabios Escoge solamente doce Y los manda a inspeccionar la tierra De los doce Solamente dos Tienen un espíritu de esperanza Porque no hace falta No alcanza con ser sagaz No alcanza con ser inteligente ¿Sabes cuántos inteligentes se han quitado a la vida? Aquí teníamos uno de los cardiólogos más famosos del mundo Sin embargo Después de hacer una obra tremenda Hacer avances en el campo de la ciencia Avances innovadores Que llevaron el sello de él Que fue el precursor de todo esto El que comenzó a hacerlo No solamente aprendió lo que le enseñaron Sino que comenzó a innovar A inventar cosas nuevas a favor de la ciencia Y específicamente en su área Sin embargo a pesar de todo esto Estableció una clínica La gente lo reconocía Un día decidió quitarse la vida Imagínate No alcanza con ser inteligente No alcanza con ser una persona sagaz No alcanza con toda la sabiduría de este mundo Nos quedamos cortos No alcanza con el dinero Te quedas corto Necesitas algo más No alcanza el reconocimiento Este varón tenía reconocimiento De toda clase Donde iba Reconocimiento nacional e internacional Reconocimiento de su disciplina Pero sin embargo No alcanzó Ciertamente Moisés escoge 12 jóvenes Los más inteligentes Los más sagaces Los más astutos Jóvenes que se habían ganado el respeto Dentro de cada uno de su tribu O de su pueblo Sin embargo No fue suficiente Dice que cuando volvieron Después de 40 días Nadie supo nada de ellos Durante aquellos 40 días Cuando vuelven los jóvenes Todo el pueblo se reúne Para ver Que habían Cuál era la percepción Que habían visto Cuál era La idea Que ellos habían tomado De andar incursionando En la supuesta tierra prometida Porque para ellos Ellos no sabían Cuál era la tierra prometida Dios les dijo Está por aquí cerca Pero no sabían cuál era Dice la escritura Que cuando todo el pueblo se reúne Comienzan a hablar los jóvenes Uno a uno Uno a uno Y el primero comienza diciendo Que sí Es una tierra que fluye La leche y miel Es un tiempo de bendición Yo quiero tratar De traducírtelo Porque hay veces Que la gente dice Una tierra que fluye Leche y miel ¿Qué será que el pueblo En aquellos días Le gustaba la leche y la miel? Claro Pero tiene un doble Un doble significado No solamente El pueblo tenía Como alimento básico La leche y la miel Como los Los higos en pasas Como el pan Eran alimentos básicos Hoy tenemos una variedad De alimentos impresionantes Pero en el tiempo antiguo La alimentación Era muy básica Carne Pan Higos Miel Leche Es muy básica Es como Como un Una persona que vive en el campo Y no tiene mucho contacto Con el resto de la sociedad Su alimentación Termina siendo muy básica No quiere decir que sea mala Pero la variedad Es muy limitada Dice la escritura que Todos dijeron Es una tierra que fluye Que fluye leche y miel Es una tierra buena Es una tierra próspera Eso es lo que significaba Próspera Todo lo que anhelamos Todo lo que soñamos Está en aquel lado Es una tierra Muy hermosa Muy verde Imagínate Salían del desierto Y entraron solamente Por las zonas de Jericó Y eran kilómetros y kilómetros De palmeras y palmeras Era un contraste tremendo Es una tierra fértil Es una tierra surcada por ríos Es una tierra hermosa De gran manera Era el sueño Para ellos era como Entrar al paraíso Un pueblo que durante Mucho tiempo estuvo En el desierto Entrar a ese lugar Era el sueño Todos comenzaron a decir Unos a otros Si ciertamente Es un lugar muy bueno Es un lugar muy hermoso Es el sueño De cualquier persona Pero dijeron Hay un problema Allí habita una Raza de hombres grandes Habitan muchos pueblos Y entre esos pueblos Hay hombres Incluso hay hasta gigantes Hay hombres de De elevada estatura Y nosotros parecemos A ellos como langostas Así Y ellos nos veían A nosotros de esta manera Dice que Terminó de hablar El primero Y siguió el segundo El tercero Y así todos Cuando terminaron Terminó el décimo Solo faltaban dos Y esos dos eran Josué y Caleb Dice que ellos Dijeron ciertamente Todo lo que han dicho ellos Es cierto Excepto Que aunque sean gigantes Y aunque la tierra Este resguardada Y aunque haya ciudades Fortificadas Amuralladas Aunque sea difícil De conseguir Lo que yo anhelo Claro Tú piensas que está En la vereda Dice el pastor Quiero un matrimonio Un matrimonio Que me dure Tú piensas que lo vas a encontrar Tirado a la vereda Quiero un trabajo Tú piensas que Lo vas a encontrar Al trabajo Dicen Cuando fui Habían tomado otro Pero que esperabas Que ellos Te guarden el trabajo Para ti Todo lo bueno Todo lo glorioso Todo lo que vale la pena Tendrás que luchar Para conseguirlo Estará resguardado Estará fortificado Costará Será un desafío Para hay personas Que quieren Las cosas maravillosas A la manera fácil Eso no existe Ni en esta tierra Ni en ninguna parte Ni siquiera en la fase espiritual Nada de lo fácil Vale la pena ¿Quieres algo fácil? Llénate el bolsillo de tierra Sales afuera Te pones piedras Es fácil Sabes que Con todos los bolsillos Llenos de piedras Imagínate ¿Quieres lo fácil? Agarra una bolsa En tu casa Y llénala de piedras Algunos dirán Pastor Pero piedras Las piedras no valen nada Acá no vale nada En este lugar No vale nada Hay lugares Donde no tienen forma De conseguir piedras Y tú le pides Cuando vamos a construir Un templo Tú pides Una caminada De piedra Sabes la cantidad De dinero Que vale Porque están tan lejos De todas Las canteras Como se denominan Los lugares Donde se extraen Las piedras En nuestro caso Tenemos piedra natural Hay otros lugares Donde Ellos tienen que Armar la piedra Tú sales afuera Y pones Agarras un puñado De piedra Y en tu mano Pueden caber 4, 5, 10, 20 piedras Según el tamaño Y hay veces Que puedes agarrar Piedras de un tamaño De una mano Y hay veces Que ni con una mano Te alcanza Son piedras inmensas Todas naturales Están ahí Solo cabas un poco En algunos lugares Determinados Aquí en nuestras tierras Cuando se va a construir Ruta Las empresas No se rompen No se rompen mucho La cabeza Al costado de la ruta Comienzan a cabar Y sacan piedra Solo tienen que traer Cemento nada más Luego esa piedra La limpia Separan la piedra De la arena Y luego ya tienen Piedra y arena Hay otros lugares Donde caban un poco Y tienen piedra finita Con arena Y no tienen que andar Transportando nada Caban un poco Al costado de todas las rutas Y tienen todo lo que quieren Más en otros lugares Tienen que inventar La piedra Porque lo único Que tienen ellos Son montañas de roca Y las tienen a 400, 500 kilómetros Entonces los camiones Tienen que ir y cortar Literalmente la montaña La roca Y sacan bloques Inmensos de piedra Y luego la ponen En grandes trituradoras Y comienzan a triturar La piedra Es lo que se llama La piedra partida Mira todo el proceso Para hacer lo que nosotros Tenemos ahí afuera Tú sales afuera Y agarras piedra Los niños aquí Cuando juegan Juegan a tirar piedras Hay piedras de sobra Sin embargo en otros lugares Para conseguir una bolsa De piedra Tienen que pagar Muy buen dinero Porque no solamente Implica el trabajo Está lo que implica El trabajo Para cortar la piedra Sino luego el proceso Y además El transporte de la piedra Pero lo fácil No tiene valor Para nosotros La piedra Tiene poco valor Pero hay otros lugares Donde conseguir la piedra Cuesta mucho Entonces Se eleva su valor Su costo se eleva Su precio se eleva En la fase espiritual Es lo mismo Lo fácil No tiene gran valor No tienes que pelear Por lo fácil Pero lo que Es más glorioso Tienes que pelear Por lo más glorioso Por lo maravilloso Tienes que pelear Para ver los milagros De Dios Tienes que pelear Tienes que creer Tienes que insistir Tienes que golpear No, no puedes Tratar de agarrar Lo más hermoso De la fe Sin ningún esfuerzo Tienes que esforzarte Sabes que ese mismo Moisés Después en un momento Dios le dijo Moisés Ya se acabó tu tiempo Y ahora te tienes que ir Te tengo que llevar No somos eternos Aquí en la tierra Somos eternos En la gloria de Dios Así que llegó el tiempo Y Moisés Dijo el que va a seguir ¿Quién será? Dios le dijo Yo he escogido A Josué Para que él siga Para que él continúe Tu tarea Tanto Josué Como Caleb Fueron jóvenes En cuyo alma En cuyo espíritu Se encontró Un ánimo distinto Una esperanza distinta Y eso los hizo aptos Para una tarea Que requería un desafío Un esfuerzo Y por sobre Todas las cosas Está el desafío Tienes las fuerzas Tienes las ganas Tienes la capacidad Pero por sobre Todas las cosas Buen ánimo Entonces Dios Le habló a Josué Y le dijo Mira que te mando Que te esfuerces Que seas valiente Esfuérzate Y sea hombre Le dijo Actúa como tal No bajes los brazos Tienes que tener esperanza Entonces Josué Como caudillo Y como casi cumpliendo La función de Moisés Que no tan solamente Dirigía al pueblo En la batalla Sino que al pueblo También lo instruía Entra a la tierra prometida Cuando te hablo Del periodo De los jueces Tras la muerte De Josué Josué Entro en años El pueblo Conquista la tierra La tierra prometida Destruyen 31 reinos Para poder hacer su lugar En una tierra Super poblada Hasta estos días Están conviviendo Como 4 o 5 naciones En una franja de tierra Donde nos Cabe nuestra Nuestra provincia O prácticamente Caben todas esas naciones Aquí en nuestra provincia Y aún más Imagínate Allí hay tantas razas Tantas historias distintas Tantos pueblos Que todavía en medio oriente En una franja Pequeña de tierra Conviven muchos pueblos Y aún ya naciones Establecidas Sin contar con el conflicto Israelí y Palestín Sin contar con ellos Otras naciones Que son vecinas Sin embargo Dice que tras la muerte Cuando ya estaba entrando En años Josué El pueblo le dice ¿Quién nos dirigirá Ahora que tú te mueres? Josué le dice Nadie Los va a dirigir Dios Nosotros simplemente Los hemos acompañado En este tiempo Por orden de Dios Ellos le dijeron Pero danos a alguno De tus hijos Que nos guíe Mas los hijos de Josué Estaban preparados Para guiar al pueblo No se habían capacitado No tuvieron la visión No tuvieron el deseo No tuvieron el anhelo Hay momentos en que no pasa Por lo que Dios quiere Si no Pasa por la obediencia Que uno tenga Dios quiere que vayas Y salves a un perdido Y que mañana traigas A un incrédulo Pero lo harás Bueno imagínate Si tu decisión Puede cerrar la puerta A la bendición Si tu ánimo Puede cerrar la puerta Para bendiciones más grandes Imagínate En planes más maravillosos Hombres que titubean Mujeres que dudan Trunca los planes de Dios Frustra los planes del Señor Le dijeron a Josué ¿Quién los guiará? El Señor los guiará Tienen sus tierras Tienen sus tribus Tienen las familias importantes Saben quienes son los nobles Quieren ser los jefes De las tribus Ellos serán iluminados Por Dios Sin embargo Dice que el pueblo No estaba conforme Entonces Josué Les dijo Aquel famoso discurso Si mal os parece Servir a Jehová Escogeos Pues hoy a quien sirváis Si es a los dioses Que sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron Del otro lado del río Del otro lado de la bendición Del otro lado De la otra orilla En la otra vida Una vida de desobediencia Así nosotros estamos Divididos por un río Dice la escritura Que del trono de Dios Nace un río Así Cierto varón Dice que empezó a En el espíritu Tuvo una visión Y un ángel Se le aparece Y le dice Ven Y te mostraré Esta visión Y el ángel Lo comenzó a guiar Y lo internó al río Y dice que iba caminando Unos 40 metros Y el agua le daba Unos tobillos Y él miraba Toda aquella visión Sorprendido Más el ángel Lo tomó de nuevo Y le dijo Vamos un poco más Caminó otros 40 metros Y el agua le daba En las rodillas Luego le dijo Tienes que caminar Un poco más Y el ángel Lo siguió Internándole en el agua En la profundidad Del río Y caminó otros 40 metros Y el agua le daba En los lomos O en la cintura Los lomos Significan la cintura A nosotros los lomos No significa la cintura Pero para ellos Los lomos es la cintura Porque toman De los lomos De un animal El animal está En cuatro patas Entonces el lomo Es esa altura Luego le dijo Vamos un poco más aún Y cuando fue un poco más Ya no podía hacer pie Y dice que se había Transformado en un río Tremendo Con una correntada Tremenda Y dice que él Comenzó a nadar Y ese río Era un río inmenso Luego se dio cuenta Que era un río Que salía de la gloria Y de la presencia de Dios Un río maravilloso Y dice que empezó a nadar Y a un lado Y al otro lado del río Crecían toda clase De árboles frutales Era una visión maravillosa En medio de un desierto En medio de un paronama De que nada prospera De que nada da fruto Hay gente que dice Nada de lo que yo hago Da fruto Nada de lo que yo hago Prospera Nada de lo que yo hago Es útil Nada es provechoso No hay fruto Deja entonces que Venga el río de Dios El río de Dios Es el que hace Que la tierra estéril Se haga Y se transforme En una tierra fértil Este fue el mensaje Esta fue la visión Este varón dijo Yo me desperté Y no me pude quedar Con esta visión Callado ni guardada Tuve que contarla Cuando la gente Escuchaba esa visión Decían Ese es el río de Dios Ese es un río de la fe Ese es el río Que hace que todo Lo desértico Se transforme en fértil Sabes que es muy fácil Ver donde están los ríos En lugares desérticos Porque tu ves árboles Aquí nosotros En todo el desierto Que tenemos por aquí nosotros Toda la Estos Esta meseta desértica Son miles de kilómetros Cuando tu miras Algunos árboles Tu dices Ahí hay humedad Ahí hay tierra Algunos pequeños cursos de agua Que en ciertos En ciertos periodos del año Descienden Descienden los arroyos O los ríos Traen agua Y en otros tiempos Y en otros periodos Están totalmente secos Pero tu ves La vegetación Y tu dices Ahí hay agua Tu no ves el agua Tu miras la vegetación El agua no la puedes ver Tienes que pararte Y acercarte Y cavar un poquito Y vas a ver Que todavía la tierra Está húmeda Aunque el agua No está en la superficie La tierra se mantiene húmeda Esto permite Que las plantas Estén siempre verdes Plantas Pequeños arbustos O incluso algunos árboles En todo este gran desierto Que tenemos Imagínate la obra de Dios Así hay personas Que se darán cuenta Que el río de Dios Ha surcado tu vida Tal vez no alcanzarán A ver La gloria de Dios Pero verán el fruto de ella Verán Los frutos En tu vida Fruto de paz Fruto de esperanza Fruto de prosperidad Fruto de sanidad Fruto de milagros Y la gente dirá Realmente este Está siendo bendecido Por un agua Un agua de Dios Así le dijo Josué Si malos parece Servir al Señor Escogeos pues hoy A quien sirváis Si no quieren servir a Dios No sirvan Dijo él O sirvan a otros dioses A los dioses Que sirvieron vuestros padres Antes De que crucen este río Antes de que estén De este río Del otro lado del río Del otro lado del río Sabes que Aquel varón llamado Juan El que tuvo la visión Del apocalipsis Dijo Y yo Juan Vi el río de Dios Vi un río limpio Dijo él Y luego vi Como un huerto Toda clase de plantas Ellos asociaban Que para entrar al otro lado Así como el pueblo Para entrar a la tierra prometida Cruzó un río Del otro lado Ellos deberían cruzar Un río Un río de la vida Y del otro lado Estaba toda la vida El pueblo cruza Para salir del desierto Cruza un río El río sería Como el simbolismo No tan solamente De la muerte Sino del final De los planes de Dios En esta vida Y cruzando el río El comienzo De una vida nueva Por eso luego el Señor dijo Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te negarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Dice el Señor Aleluya Aleluya Y aleluya Claro que sí Así llegamos al periodo De los jueces Ciertamente en aquel tiempo El pueblo comenzó a hacer Cada uno su propia vida Su propio parecer Y dice que era un pueblo Sin Dios Un pueblo sin ley Un pueblo sin normas Un pueblo sin una guía Es lo que está pasando En estos días El joven no reconoce Autoridad en su casa La esposa no reconoce La autoridad del marido El marido Desautoriza a su esposa Delante de sus hijos Entonces Los niños crecen Sin una noción De autoridad Sin una guía Luego esos jóvenes Salen a la calle Y son los que Con 14 años Terminan quitándole la vida A una persona Con 13 años Comienzan a portar armas Con 12 años Hacen Y cometen crímenes Horrendos Porque no hay un orden Se ha roto todo orden Toda noción de orden No hay No hay respeto Hacia los mayores Se ha perdido todo esto Es lo que le pasó al pueblo El pueblo no reconoció orden Murió Josué Y el pueblo dijo Yo a vos no te reconozco Vos en mi vida No te vas a meter ¿Y quién es ese? Para que me vengan a enseñar a vivir Y así El pueblo comenzó A enredarse en su orgullo A encerrarse En su orgullo En su propia visión De la vida No reconocía Ninguna autoridad Dice que esto llevó al pueblo A un caos A toda la sociedad Un caos tremendo Algunos comenzaron a adorar ídolos Otros comenzaron a adquirir Costumbres paganas El pueblo comenzó a contaminarse Ya no era el pueblo De fe Ya no era el pueblo De esperanza José se fue a vivir Con los suyos Por un lado Y así cada tribu En cada lado Y cada uno comenzó a hacer Lo que bien le parecía Más dice la escritura Que entre tanto Hacían lo que bien le parecía El hacer lo que bien te parece Te lleva a la destrucción Te parece que está bien pecar Vas y pecas Luego te pones a llorar Te parece bien Tomar decisiones Equivocadas Más luego Te sale mal Frustrada Desanimada Dices Ay Diosito ¿Dónde estás? Pero ahora te acuerdas De Dios Cuando has destruido Toda tu vida Cuando ahora tienes que Comenzar a reconstruir Y a juntar los pedazos De una vida Que se ha destruido Por toda clase De decisiones De rebeldía De desobediencia De soberbia De orgullo Dice la escritura Que el pueblo Cuando le fue mal Todo le fue mal La escritura dice Que sin Dios Nada vas a poder servir Él tiene que ser tu guía No alcanza Con la sabiduría No alcanza Con la sagacidad No alcanza Con ser inteligente No es suficiente El dinero Necesitas algo más Necesitas tener Un buen ánimo Y una buena esperanza De Dios Como Josué Como Caleb Aquellos Diez jóvenes ¿Qué fue de sus vidas? Pastor La Biblia cuenta algo de ellos Claro que cuenta La escritura Algo de ellos ¿Cómo terminaron? Dice la escritura Que hubo pestes En el pueblo Enfermedades como la hay En toda nación Hace un tiempo Sufrimos una pestilencia Prácticamente a nivel mundial Entre que enfermedades Iban golpeando a las tribus De estos doce jóvenes Que fueron a inspeccionar la tierra De esos doce Los diez Murieron Y aquellos dos Josué y Caleb Que tenían buen ánimo No les tocó la pestilencia Increíblemente Así como Como cosas de la casualidad Aquel que va a la iglesia Le va bien Aquel que lee la Biblia Deja los vicios Como cosas de la casualidad Aquel que clama a Dios Se sana Aquel que confía en Dios Prospera Como cosas de la casualidad Para algunos es casualidad Para otros Sabemos que esto es Poder de Dios No hay casualidades En Cristo Nosotros no caminamos en victoria Porque Nos haya tocado a nosotros Sino porque hemos escuchado La voz de Dios Y decidimos Obedecer la voz del Señor Esto trajo Aparejado Grandes bendiciones A nuestras vidas En todas las áreas En esperanza En fe En fortaleza En milagros En conocimiento de la palabra En sanidad En liberación Libre de toda atadura Libre de todo vicio Libre de toda esclavitud Para ti no fumar Es algo natural Tú dices Pastor yo nunca fumé Es algo natural Pero sabes cuantas personas Darían cualquier cosa Para dejar de fumar Sabes cuantos darían Cualquier cosa Para dejar de beber Para dejar las drogas Sabes cuanta gente Está pagando dinero Para que les ayuden A vencer el alcohol A vencer el cigarrillo A vencer la ira Y así Terapia Tras terapia Sesión Tras sesión Intentan Pero les falta Lo más importante El buen ánimo Y el espíritu de Dios El poder de Dios Dice la escritura entonces Que tras la muerte De Josué El pueblo Cada uno comenzó A hacer su propia vida Su propio parecer Entre tanto Que hacían su propio parecer Eso lo llevó a la destrucción En todas las áreas De tu vida No se salva nada Nada se va a salvar No se va a salvar La economía No se va a salvar La salud No se van a salvar Tus hijos No se va a salvar nada Algunos dicen Pastores que Dios Se ensaña con uno Cuando no le va a la iglesia Dios que le da Dios no te da nada Dios no vino al mundo No mandó a su hijo al mundo Para darte ¿Sabes cuándo va a dar Dios? En el final de los días Ahí todo lo que te pase Es de Dios Todo lo que te pase Pero aquí en el mundo Dios no envía a su hijo Ni a sus ángeles A dar A castigar A golpear No envió Dios a su hijo al mundo Para condenar el mundo Sino para que el mundo Sea salvo por medio de él Lo envió a bendecir Lo envió a liberar Lo envió a sanar Lo envió a restaurar Lo envió a dar vida No lo envió a castigar El castigo Lo ejecuta Satanás Hay quien Te castigará Y será implacable Dios es misericordioso Mas Satanás Una vez que te agarre No te va a soltar Una vez que Satanás te agarre Te va a tocar todo Como un cáncer Comienza por la enfermedad O comienza por la economía O comienza por la salud O comienza por el matrimonio O comienza por los hijos Pero hasta que no caiga el último Satanás no para Él nunca tuvo misericordia Dice la escritura Tú querubín protector Cortado fuiste Y echado fuiste por tierra Tú que nunca liberaste A tus presos Tú que eras impiadoso Tú que eras implacable Tú que no tuviste misericordia Jamás Jamás Y con todo tu poder En lugar de usarlo Para hacer el bien Comenzaste a usarlo Para hacer el mal Sabes que El tener cierta autoría Y cierto poder Representa una gran responsabilidad Porque caminas Los presidentes Personas importantes Que están en eminencia Los jueces Hasta la autoridad pública Que a veces Viene un simple Agente de policía Y ejerce autoridades medidas Sobre jovencitos Que andan en la calle Y quiere mostrar Que tiene autoridad Todo aquel que tiene autoridad Sea poco Sea poca O sea mucha El padre Que tiene que ejercer La autoridad Sobre sus hijos También camina Entre las piedras de fuego ¿Sabes por qué Dice las piedras de fuego? Las piedras Representan La firmeza de Dios La estabilidad De lo que haces Lo inamovible Dice que Cristo Es la roca Y el fuego Representa El error Representa El castigo Representa El fuego El resbaladero En este caso El fuego Representa esto Tú caminas Entre las piedras de fuego Pero tú Pisas en el fuego Tú no pisas En el fuego Tú pisas En las piedras Más tienes que andar A tientas Porque un paso En falso Te hará que pierdas Absolutamente todo Con gran autoridad Te movías Entre las piedras de fuego ¿Dónde terminó pisando Satanás el diablo? Terminó pisando En la roca de Cristo En la roca Del poder de Dios La Biblia dice Que para él Está preparado El lago de azufre y fuego Que será para siempre Jamás Terminó resbalando Y pisando mal Terminó pisando En el fuego Por eso Cortado fuiste Y echado fuiste Por tierra Dijo Dios Arrastró la tercera Parte de los ángeles Del cielo Millones y millones De ángeles Le siguieron Su poder No lo usó Para hacer las cosas bien Lo usó Para influenciar Para mal Sabes Lejos de mí Esté algún día Influenciarte para mal El lugar que me pone Dios Sea un lugar Poco importante O más importante En cierta forma Representa una responsabilidad Y tengo que influenciarte Para bien No muchos pastores Tienen la posibilidad De llegar a tus hogares A tu hogar O a tu trabajo A través de estos mensajes Entonces representa para mí También caminar En un lugar Donde transitan Los hombres Que tienen autoridad Entre las piedras De fuego Que puedes pisar En un lugar firme O resbalar Y perderlo todo Y ser de mal ejemplo A mucha gente Dice la escritura Que Estos varones Haciendo las cosas mal De repente Vino la maldición En el pueblo Y cuando estaban rodados De maldición El pueblo comenzó a clamar Y cuando ellos clamaban Dice que Dios les enviaba Un libertador Un libertador Eso era un juez Sansón Gedeón Débora Barak Gesté Otoñel Sangar Ahod Tantos otros jueces Y ahí el pueblo Conoce el periodo De los jueces Había jueces Que eran más influyentes Había jueces Que solamente eran libertadores El pueblo estaba en paz Venía una invasión Ellos se levantaban Como caudillos Confiaban en Dios Vencían al adversario Y el pueblo volvía a la paz Hubo otros jueces Como Débora Que no solamente Llevaron al pueblo A la batalla Sino que eran mujeres Que querían ordenar El pueblo Y juzgaban al pueblo Emitían juicios Ordenaban La conducta del pueblo Pero así Era también temporal Uno de los últimos varones Fue este Llamado Samuel Que fue un juez Porque cumplió La función de juez De tal Y también era un profeta Porque tenía La revelación de Dios Como un profeta Él representó El paso Entre los jueces Y el nuevo periodo Que era el periodo De los reyes De eso salieron Saúl David Salomón Y luego todo el resto De los reyes De la historia de Israel Sin embargo Nuestra historia Se centra En la vida Del segundo rey Que era David Dice la escritura Que cierto día El primer rey Hacía las cosas mal Y Dios entonces Le dice a Samuel Tienes que ir Y levantar otro rey Porque este rey No me obedece Este rey Le di el poder Y ahora no me reconoce Dice que Dios Es el que pone Y Dios es el que quita Así cualquier gobernante Tiene que tener temor De Dios Dios es el que pone Y Dios es el que saca Sobre un alto Hay otro más alto Y otro Que está sobre todos ellos Así que no importa Cual sea el cargo que tengas El puesto que tengas Si es en la fuerza pública Si es en el gobierno Si es en la justicia Simplemente en tu familia O en la sociedad Como una estrella De rock and roll O una estrella Del deporte O lo que fuere Sobre uno alto Dice Dios Hay otro más alto Y Dios al que quiere Pone Y al que quiere saca Sobre ese otro alto Está el altísimo Otro más arriba de él Ya no hay más Dice la escritura Que entonces Dios le dice Ve y unge a David Como rey David era un joven Aquella historia Conocida por muchos Que eran muchos hermanos Y de repente llega A la casa de este varón Llamado Isaí Y David Se encontraba Fuera de la casa Cuidando las ovejas El profeta dice Ciertamente Dios me vio aquí Porque de tu casa Saldrá un rey Un varón distinto Un varón que Dios Lo ha elegido Y será mejor Que el rey que tenemos ahora Después de mandar a llamar Desde los mayores Hasta los más pequeños Todos sus hijos varones Samuel dice Ninguno de estos Es el que Dios ha elegido No tienes algún hijo Dice Ah tengo uno más Es el que está en el campo Con las ovejas Pero él es el más chiquitito De todos Es el último El menor Ve y tráelo Dice que cuando Lo vio Samuel Lo vio prácticamente Como indefenso Dijo No puede ser este rey Dice que era rubio De mediana estatura De hermoso parecer Y lo miró Samuel como diciendo El otro rey que tenía Era el rey más alto De todos Dice que de los hombros Para arriba No había un hombre Tan fuerte Y tan alto Como Saúl A la vista Inspiraba confianza Inspiraba fortaleza Inspiraba autoridad Pero este no inspiraba nada Pero sin embargo Dios le dijo No mires lo que mira el hombre Porque yo no miro Lo que mira el hombre Yo miro El corazón Así fungido aquel día Como el futuro rey Sin embargo Esto quedó en secreto Y David dice Que seguía con sus tareas De cuidar ovejas ¿No te suena esto a algo? ¿No te ha dicho Dios Que quiere usarte Para grandes cosas? Pero todavía No puedes cumplir La promesa de Dios Dios está ungido Dice si el Señor Me ungió Pastor sabes Todos los días recibo Mensajes de personas Que me dicen Pastor Me ungieron porque dicen Que voy a ser un profeta Me ungieron porque dicen Que voy a ser un líder Un pastor Voy a tener El ministerio de alabanza ¿Y dónde está? Mamá Tienes la promesa Solo la promesa Ahora tú tienes Que reclamar la promesa La promesa se reclama Mamá No me dijiste Que me ibas a comprar algo El niño Te dije Pero Más adelante Vuelve al rato Mamá Dijiste que me ibas a comprar tal cosa Más adelante Dile a un niño Que le vas a comprar algo Te va a volver loco Vas a terminar retándolo Y hasta Castigándolo ¿Pero por qué? ¿Cuál fue su error? Reclamar lo que tú le prometiste Bueno pero yo le dije Para que me deje de molestar Ese es el problema Que tú piensas Que las promesas de Dios Son así Como que Dios las da Gratuitamente Para que dejes de molestar Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Lo que Él promete Lo cumplirá Él te ha llamado sierva Lo cumplirá Él te ha llamado siervo Lo cumplirá Él te ha llamado escogido Lo cumplirá Aleluya Ese es el Espíritu de Dios Mas nosotros los hombres Damos promesas así gratis Si te voy a comprar una bicicleta Si te voy a comprar un auto Vamos a comprar una casa nueva Vamos a ir de vacaciones Llega la fecha de las vacaciones No lo que pasa Es que tuve muchos gastos Y los hijos lo miran Dicen Esas son las promesas Entonces La gente cree Que las promesas son Se hicieron para romperse Las promesas en Dios Se cumplen No se hacen para romperse Por eso cuando alguien Viene a la iglesia Tiene miedo de pedirle a Dios Y cuando le pide a Dios O cuando Dios le habla Después Él se olvida Porque dice Si una vez Mi papá me habló Me dijo tal cosa Mi mamá me dijo tal cosa Mi tío me prometió Mi abuela me prometió Pero estás acostumbrado A olvidarte de las promesas A olvidarte La Biblia dice Todos pueden olvidarse Pueden olvidarse de ti Pueden olvidarse de tu cara Pueden olvidarse de las promesas Pueden olvidarse De todo lo que te prometieron Dice la escritura así Se olvidará la mujer De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del fruto de su vientre Se puede olvidar Una mujer Del hijo que dio Que tuvo nueve meses En su vientre Y que lo dio a luz Con tanto dolor Se podrá olvidar Dice la escritura Y aunque olvide ella Dice Dios Yo nunca me olvidaré de ti Nunca Dice el Señor Las promesas de Dios Se van a cumplir Dice la escritura Que entonces Este David Estaba con las ovejas El rey Cumpliendo tarea de pastor El que tenía Un llamamiento glorioso Haciendo el trabajo sucio Los otros hermanos ¿Dónde estaban? Los otros mayores Ya no andaban Para cosas de ovejas Los mayores Estaban en la guerra En el valle de él El valle de él Era un valle tremendo A cuyos lados Había dos grandes montañas En un lado de la montaña Se pusieron los filisteos Y en otro lado de la montaña Se pusieron los hijos de Israel Al frente estaba El rey Saúl Aquel hombre imponente Cuyo porte Era más grande Que el porte De todos los hijos de Israel Al frente de la batalla Del otro lado Los filisteos Cuarenta días Estuvieron el uno al otro Los separaba Un inmenso valle Cada uno esperaba A ver quién se iba a bajar A pelear ¿Cuál era la ventaja Pastor? Porque el que golpea primero Golpea dos veces No En aquel caso El que bajaba primero Revelaba la estrategia Al adversario Y el adversario Podía cambiar de estrategia En el camino Y vencerlo Por eso nadie Quería moverse primero Sin embargo En aquel entonces Dice que todos los días Salía un varón Este goleal El famoso goleal Dice Pastor La historia de goleal Me la conozco desde chiquitito El famoso goleal Que era un hombre Como de dos metros cuarenta Un hombre impresionante Y dice que salía Con su escudero Aquel que llevaba su escudo Y todos los días Salía a blasfemar A insultar A provocar A los hijos de Dios Y le decía Manten uno de los que ustedes Tienen Un fuerte A ver si es tan fuerte Como yo Manten el mejor soldado Al más valiente Aquel hombre Adiestro de la batalla Todos los días Cuarenta días David estaba por otro lado Sus hermanos Haciendo la tarea importante De hombres de guerra Cierto día el padre le dice Ve a ver como están Tus hermanos En el campo de batalla Llévales pan Llévales un poco de harina Fíjate como están Llévales este queso Para el jefe De los miles Y cuéntame acerca de ellos David entonces dice Que deja las ovejas Al cuidado De un acompañante Que tenía De un guarda Y se va Al valle de Ela Y allí dice Que en aquel lugar Encuentra a sus hermanos Y les acerca Todas las provisiones Que le había mandado Su padre Dice ahí Dice que entre tanto Él estaba con sus hermanos Mira que Desciende A aquel lugar Al valle Y va descendiendo Goliath Insultando como todos los días Y decía Vamos A terminar este asunto Báteme El mejor soldado Y vamos a pelear El que gane Para que vamos a morir tantos Si yo lo venzo Ustedes serán nuestros siervos Y nos pagarán tributos Y su pueblo estará dominado Por el nuestro Si él me gana a mí Nuestro pueblo Será Tributario Del de ustedes No uso la palabra esclavos Para que los niños No se confundan No era muchas veces La esclavitud Hay veces que los pactos Se solucionaban Diciendo Bueno Los dejaremos en paz Pero cada primero de mes Vendremos Y ustedes nos van a entregar La leche El trigo Todos los que nos van a pagar Porque nosotros Los hemos vencido Eran como tributarios Le pagaban Para no ser esclavos Los dejaban trabajar Los dejaban vivir en paz Pero cada tanto Venían y cobraban Sería como un impuesto Que tenían los romanos Sobre los judíos Algo parecido Dice la escritura Que entre tanto David miraba aquel panorama David dice ¿Quién es este hombre? Y le cuentan Así, así De esta y de esta otra manera Fue y le preguntó a otro ¿Quién es este? Dijo Este es Goliath Pero el rey dijo Que aquel que se anima A pelear contra Goliath Le va a dar grandes riquezas Y hasta le va a dar Su hija Para que se case con él David dijo ¿Pero por qué permite Que este salga a maldecir Todos los días Al Dios viviente? ¿Por qué permiten Que salga a insultar A Dios? ¿Que nadie se animó A ir a pelear? Los demás decían No, no Entre tanto Su hermano mayor Escucha que andaba Humeando ahí En medio del ejército Y le dice ¿A qué has venido David aquí? Yo conozco el Que has venido con maldad Conozco el corazón Malicioso que tienes Si no para venir A burlarte de nosotros De la guerra Para ver nuestra humillación Has venido David dice Acaso no son solo palabras Las que estoy diciendo Y se Sigue hablando Con otros soldados Mientras que hacía Como que se iba Finalmente llega A oídos del rey Saúl De aquel grandote Portachón Dice Hay un joven Que dice que quiere Pelear con él Que dice que se le va a animar Que dice que Dios Lo libertó De las garras Del oso Del león Y que se anima ¿Qué pasó por la mente De Saúl? Nadie lo sabe Pero lo vio joven Rubio Buen mozo Dice que le dijo ¿Te animás a pelear? ¿Sí? Tal vez Saúl Lo mandó como carnada Dijo bueno Entre que estos pelean Ahí nos largamos a la batalla Por otro lado Vamos a ver ¿Qué tiene este goleado? Sacrificamos a uno No creo que haya pensado Que lo iba a vencer Dice que el mismo Saúl Le dijo Pero hijo Tú eres un jovencito Un pastor Y él es un hombre de guerra Instruido En las partes de guerra Desde su juventud Es un hombre inmenso No podrás hacer nada contra él David le dijo Déjame pelear contra él Déjame demostrarle Que nadie se puede meter Con nuestro Dios Que Dios está de nuestro lado Saúl definitivamente Le dice Bueno ve y pelea Y dice la escritura Que entre que iba descendiendo Goliat dice Que lo ve al joven Y lo menosprecia Le dice ¿Qué has venido a hacer aquí? Vete Le dice Era un jovencito Y David le dice Tú no vas a seguir Insultando a Dios Tú vas a conocer El poder de Dios Vas a saber Que Dios está con nosotros Dice que David No tenía nada Tenía los instrumentos Que tenía un pastor Un palo Y una bolsa Con piedras Y su onda Nada más Entonces Goliat le dice Ha venido con palos ¿Qué crees que soy un perro? Esto es una guerra Tenemos que usar espadas Escudos Tiene una armadura Pesadísima Este varón Entre que seguía David contestándole Dice que se enojó Goliat Y empezó a avanzar A paso firme Para cortarle la cabeza Entre que Vio que se lo venía Tomó piedras Una piedra Lo lanzó con la onda Jamás imaginó Goliat Que David No le iba a hacer Una batalla De cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo David no tenía Jamás ninguna posibilidad Pero tenía puntería Porque estaba acostumbrado A usar la onda El único lugar Donde no estaba protegida La armadura Era en la frente Allí entró la piedra Dice que la piedra Quedó clamada en la frente Eran piedras de arroyo Algunos Los detalles No le No le dicen mucho Una piedra de arroyo Es una piedra plana Nunca has tirado Piedras en el agua Si sabes tirar piedras En el agua Nunca agarras La piedra redonda Para hacer Como decimos nosotros Patito Le dicen aquí O los saltitos Que hace la piedra En el agua Jamás Tu agarras una piedra redonda Y el primer golpe En el agua Se hunde Tu tienes que agarrar No una piedra Que fuese como una pelota Si una piedra plana Una piedra que pareciese Como una moneda Entonces la tomas De costado Y la lanzas Que vaya como volando Como planeando Y esa piedra comienza A golpear una Una y otra Y otra vez en el agua Esta Esto si lo sabes hacer Cuando vas a agarrar Una piedra Escoge cual Imagínate un varón Acostumbrado A usar siempre Su onda Como arma de defensa Sabía que las piedras planas Se podían clavar Y penetrar la piel Entonces Él agarró Piedras de arroyo Y con esa piedra La lanzó Contra Goliath Y entró Y se clavó No cuenta la historia Si alcanzó A perforarle el cráneo O qué Pero el golpe fue tal Que cayó al piso Desconcertado Noqueado Inmediatamente David dice Que se fue Y se paró Sobre él Sacó la espada Que tenía Goliath Y lo mató Con su misma espada Y la historia Lo relata así Libro de 1 de Samuel Capítulo 17 Verso 51 Y leemos esta palabra En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Entonces corrió David Y se puso Sobre el filisteo Y tomando la espada De él Y sacándola De su vaina Lo acabó de matar Y le cortó Con ella la cabeza Y cuando los filisteos Vieron a su paladín Muerto Huyeron Levantándose luego Los de Israel Y los de Judá Gritaron Y siguieron A los filisteos Hasta llegar Al valle Y hasta las puertas De Crón Y cayeron Los heridos De los filisteos Por el camino De Saraín Hasta acá Y el Crón Esto es palabra viva Y poderosa De parte de Dios Y ya vamos a recibir Con un aplauso glorioso Glorioso Y más glorioso Que suma Hasta la eternidad De los cielos Todo avance De toda oración Esta es la parte Que nos interesa Porque ciertamente La historia de David Tú la has conocido Pero no has conocido Este aspecto De la historia de David Tú has leído El primer mensaje De la historia de David El segundo mensaje El tercer mensaje Pero tal vez Esta profundidad Del mensaje De la historia de David No la has conocido Dice la escritura Que tras La muerte de Goliat Dice el versículo 52 Levantándose luego Los de Israel Y los de Judá Gritaron Y siguieron a los filisteos Hasta llegar Al valle Luego comienza A enumerar A las ciudades Hasta donde los persiguieron Dice que cuando Vieron al filisteo En el piso Se levantaron Y salieron gritando Ahora yo te pregunto ¿Y por qué no salieron Gritando antes? 40 días Tuvieron para salir Gritando Y perseguir A los filisteos La respuesta es ¿Por qué no se animaron? ¿Por qué no se animaron? Porque tuvieron miedo ¿Por qué tuvieron miedo? Pastor Porque pensaron Que nunca Nunca iban a tener Al hermano mayor Al hermano mayor De David Era un hombre Con un porte superior Al de David Sin embargo Dios Permite que David Vaya a la batalla ¿Por qué? ¿Por qué no se animaron Las drogas? Las drogas No puedo salir Y huir del temor No puedo Sin embargo El mensaje de Dios es Ustedes pueden Ustedes pueden hacerlo Si este pequeñito Pudo hacerlo Ustedes lo pueden hacer Por eso Dios Permite que vaya David Joven No tenía Un porte de hombre De guerra Cuando los filisteos Vieron y dijeron Si esto hace El chiquitito Que nos va a hacer El más grande Si esto puede hacer Este jovencito Rubiecito Que viene ahí Flaquito Flacuchento ¿Qué nos van a hacer Los otros? Los filisteos Dijeron No tenemos Ninguna posibilidad Y huyeron No pelearon Los filisteos No pelearon Huyeron Los hijos de Israel Dicen que cuando Vieron a Goliat caído Y a David Que finalmente Toma la espada Y le corta la cabeza A Goliat Los hijos de Dios Dicen Al final Si se podía Era tan fácil ¿Por qué no se nos ocurrió A nosotros? Si se podía Dice la escritura Que Dios permite Que el débil venza Para que el pueblo Cobre ánimo Porque si Aquel que dice Que no puede Ve al débil vencer Por eso es el mensaje Que a veces Algunos desconoce Dice Pastor La iglesia Es para el drogadicto La iglesia Es para el ladrón Pastor La iglesia Es para el delincuente La iglesia Es para el débil Por eso no voy a la iglesia Eso es lo que tú crees Entonces ¿Qué tenían que haber dicho Estos hombres? Ah la iglesia Es para los chiquititos Para los pastorcitos La batalla Es para ellos La guerra Es para los chiquititos Nosotros nos vamos A la casa Vamos a mandar A los jóvenes Que vengan a pelear A los jovencitos No ellos entendieron El mensaje de Dios El mensaje que muchos Hoy no entienden Cuando Dios saca Una persona de las drogas Cuando Dios saca Una persona del alcohol Cuando Dios permite Que una persona Que tenga poca instrucción Se levanta y comienza A ser de bendición A miles Lo que está diciendo Dios No es A mí me gusta El débil El pobre El ignorante Aquel que nunca Tuvo posibilidades De destruirse El drogadicto El alcohólico Sino lo que Dios Está diciendo es Si esto puede ser Una persona Que vivió toda su vida En el alcohol Si esto puede ser Un hombre Que se drogó Durante 10 años De su vida Si esto puede ser Una persona Que no alcanzó A terminar Siquiera la escuela primaria Si esto puede ser Una persona Que estuvo En tratamiento Psiquiátrico Al borde Del suicidio Cuantas cosas Más hará Dios Contigo Cuanto más Podrá hacer Dios Contigo Si esto hizo El que tiene Pocos recursos Sabes Cuantos hombres Predicamos la palabra Con pocos recursos Cuanto más Puede hacer Dios Con aquel que tiene Muchos recursos Empresarios Gente alinerada Sabes Cuanto pueden Nacer para el reino De los cielos Pero ellos Confundieron el mensaje De Dios Ellos pensaron Que el reino De los cielos Es para el pobre Para el débil Para el que no Pudo estudiar Para el enfermo Para el que se está Separando Para aquel que tiene Problemas de drogas Aquel que se quiere Quitar la vida No es así El mensaje De Dios es Si este pequeñito Puede Tu puedes más Si yo con el Puedo vencer A un ejército Contigo Puedo destruir Naciones Puedo hacer Mucho más Cuanto más Podría haber hecho Saúl Cuanto más Podría haber hecho El ejército Pero nunca se decidieron Porque la victoria No fue Contra Goliath Esa es la historia Claro es Es parte de la historia Como te decía En otros mensajes La historia tiene Muchos mensajes Distintos Mensajes Que van Entendiéndose Conforme a tu Madurez espiritual Si pastor De la mano de Dios Destruiremos gigantes Claro eso es una Verdad bíblica De la mano de Dios No importa Los adversarios El Señor Nos ayudará A vencer No importa Si somos débiles Dios será fuerte Nuestra debilidad Claro que si También es otra Verdad bíblica Diga débil Fuerte Soy Dice la escritura Pero la verdad Bíblica También escondida Aquí en esta historia Es que aquel día Dios no solamente Venció a Goliath Podría haber salido Gigante contra gigante Podría haber ido El más alto Del pueblo de Israel A pelear contra Goliath Y haber usado La misma técnica O haberlo vencido Simplemente Que se tropiece O que le pase algo Pero no era forma De reconstruir al pueblo El pueblo Debería ser reconstruido El pueblo estaba derrotado En su corazón Es la derrota Que tal vez tú tienes Derrotada Derrotado ¿Sabes cuántas mujeres Derrotadas hay hoy? Están derrotadas En sus corazones Entonces Dios dice No te puedo mandar A pelear Porque Tú nunca te vas a animar Lo que voy a hacer Voy a buscar Una mujer Más derrotada A una mujer Sin ningún tipo De posibilidades La mandaré Al campo de batalla Y tú la verás ganar Y tú la verás triunfar Y tú la verás levantarse En medio de los gigantes Y cuando tú la veas levantarse Parada sobre el cuerpo De su gran adversario Y de su gran enemigo Te levantarás Y saldrás De tu escondite Y comenzarás A perseguir A tu adversario Y gritarás Como gritaron Los de Israel Y los de Judá Juntos Dice que estaban Escondidos En las peñas Entre las piedras Y de ahí miraban Cuando vieron Que finalmente David se paró Sobre el cuerpo Del gigante Goliat Levantando las manos Al Dios de los cielos O levantando La espada de Goliat Dice que levanta La espada de Goliat Y luego le queda Como un premio La espada de Goliat Luego la vuelve a usar En otras batallas Cuando lo ve Que se levanta Un pequeñín Parado sobre un gigante Dice que el pueblo Sale de su cueva El pueblo sale De su escondite El pueblo sale De su derrota El pueblo sale De su frustración Y comienzan A entender El mensaje De Dios El otro mensaje Así ha vencido David a Goliat Así debes vencer Tú a tus temores A tus frustraciones A creer Que tú no vas A poder hacerlo A creer Que tú has nacido Para sufrir A cierta mujer Le tocó así Ella pensaba Que había nacido Solamente para sufrir Sus temores Se hicieron realidad Un día Su esposo La abandonó Su familia Era un caos No tenía que darle De comer a sus hijos Pensando en el suicidio Pensando en cualquier Decisión drástica Buscando una salida La gente piensa En cualquier cosa Comienzan A buscar opciones De un desesperado Pero esta mujer Buscando Que hacer de su vida En un momento Prende la radio Cuando prende la radio Escucha un mensaje De esperanza Un mensaje de fe Un mensaje de victoria Tal vez esta mujer Escucha un testimonio Un testimonio como este De alguien abatido De alguien fracasado Cuando ella escucha La palabra de esperanza Dice Si Dios pudo con él No podrá hacer algo Conmigo también Si Dios pudo con el adicto No podrá conmigo Si Dios hizo grandes cosas Con esta mujer Que ejercía la prostitución Sabes que A mí me ha tocado predicar A mucha gente A lo largo de todos estos años Mujeres que hasta tenían Como cabredo Prostíbulo Se hacían trabajar a gente Mujeres que hoy Son siervas de Dios Mujeres que ejercían El lesbianismo La prostitución Y hoy son Predicadoras de la fe Cuando alguien Escucha esto Cierta mujer Vino un día Y me dijo Pastor Yo ejerzo La prostitución Y ahora ¿Cómo me mira usted? Con desprecio Con asco Yo le digo No Yo te miro como alguien A quien Dios Tiene que reconstruir Que pueda hacer contigo Grandes cosas Es que yo nunca Me animé a contarle a nadie Jamás esto Lo hice Para ayudar a mis hijos Mis hijos Están en el norte Yo no tenía trabajo Y la única Salida que encontré Fue esta En la desesperación Más ahora Me siento una persona Distinta a los demás Ya no me siento una mujer Me siento cualquier cosa Me siento una basura No sé si siquiera Dios Ni siquiera si Dios Podrá hacer algo conmigo ¿Cómo me mira Él? Me da vergüenza Si quiera entrar a la iglesia Porque me siento Que no soy digna Que soy una persona Despreciable Yo le digo ¿Sabes qué? Yo no puedo Decirte quién Aquí en la iglesia Hizo tal cosa Pero tú sales afuera Y dentro de todas Todas esas mujeres Que ves Muchas de ellas Hicieron cosas terribles En su vida Pero tú las miras Y son mujeres De gran bendición Son mujeres Que han sido Canal de bendición A miles de personas A muchísima gente Pero pastor Yo no veo Ninguna persona así Yo veo todas las mujeres Con su ropa buena Veo mujeres Bien elegantes Mujeres bien femeninas Ese es el resultado De lograr de Dios Esta mujer entonces Cobró ánimo Y dijo Entonces hay esperanza Entonces Dios no me va a rechazar No te va a rechazar Dios Si aquella pudo Tú podrás Si aquella joven pudo Tú podrás Si aquel varón se levantó En medio de las adversidades Tú podrás Si tú ves Alguien levantarse En medio de la adversidad Y atrapar y pisar Los gigantes Entonces dices Señor yo también podré Yo voy a poder Tú también lo harás conmigo No solo Se vence a Goliad Se vence la propia frustración Ese fue el mensaje de Dios No solo derrotamos a Goliad Derrotamos tus temores Derrotamos tus inseguridades Derrotamos tus frustraciones El pueblo salió De entre las piedras Y se levantó Como un ejército de verdad Y comenzaron a correr A sus adversarios El enemigo Dice que ni siquiera Se animó A enfrentar en batalla A los hijos de Dios Dijeron Si el pequeño hace esto ¿Qué nos van a hacer Si nos agarran a nosotros? Los más grandes Los más fuertes Salieron corriendo El enemigo Huirá delante de ti No habrá posibilidad A mí me han maldecido Los brujos Todos los días Hay anuncios de brujos Dicen Hacemos pactos con el diablo Maldecimos a la gente Todo lo malo ¿Sabes? Durante cuantos años Yo he predicado Contra los brujos En la radio Todos los días El brujo El curandero El pai El hermano santa El satanista La gente Venía y decía Pastora Usted lo está maldiciendo No me importa Que me maldigan Me tiene sin cuidado Pueden matar Todo lo que quieran Caerán a tu lado Mil Y a tu distra Diez mil Dice la escritura Más a ti No te llegarás Yo sé En quien he creído Entonces el enemigo Tiene que huir Tiene que huir Si esta mujer Donde hacíamos Cruzada de milagros Esta mujer estaba Antes Contaba y decía Yo aquí hacía Brujerías Y ahora estaba En una cruzada de milagros Antes hacía Brujería en este lugar Junto con tantos Otros cientos de brujos Que acudían A ese predio Hacer maldiciones Más esta mujer Ahora estaba Cantando Y levantando las manos A Dios Vence Dios El enemigo tiene miedo El diablo tiembla Cuando se escucha La palabra de Dios Dice pastores Que yo no quiero saber Nada con el diablo Y el diablo te dice Lo mismo Yo no me quiero Meter contigo Algunos dirán No pero pastor Eso es porque Usted es pastor Entonces usted Tiene autoridad espiritual Imagínate a tus hijos Alguien que toca A tus hijos ¿Tú qué haces? Tú los defiendes Tú no dices Si tu hijo Se portó bien o mal Hizo bien o mal Incluso Aún cuando tu hijo Hizo lo malo Tú sal Para una madre El hijo nunca Hizo nada malo Nunca El hijo Hizo algo malo Para una madre El padre muchas veces Dice Se lo merece Pero la madre dice Si él es buenito El hijo anda Haciendo cualquier desastre Pero la mamá dice Pero si él es buenito Él es mi hijito No puede hacer esas cosas Es mentira No se ando drogando Lo acusa La gente Habla mal de él Habla mal de ella Pero es mi hijita No puede hacer esas cosas Imagínate Si una madre Defiende a sus hijos Imagínate un padre Tú piensas Que un padre No defiende a sus hijos Tú piensas Que Satanás Gratis vendrá Y arrebatará A uno de las manos De Dios Y lo meterá En las drogas En el alcohol En los vicios Nunca ocurrirá tal cosa Entonces dígame pastor Porque yo conozco gente Que de la iglesia Se apartó Y cayó en las drogas El diablo No los sacó De las manos de Dios Ellos se fueron Lejos de las manos de Dios El diablo Los pudo agarrar Pero en las manos de Dios Nadie Ni nada Te puede sacar Dice la escritura Yo soy tu Dios Tu Redentor Yo soy tu protector No hay quien De mi mano libre Dice Dios Luego dice Y lo que está en mi mano Nada ni nadie Lo arrebatará De mi mano Dice el Señor No hay diablo No hay infierno No hay brujos No hay satanistas No hay demonios Que está en mi mano Y nadie lo sacará De mi mano Así a veces Cuando era pequeño Algunos tíos Jugaban conmigo Y decían Te voy a dar esto O un caramelo O una pelotita Decían Pero si me lo sacas De la mano Imagínate yo Tal vez a otros niños Les pasó lo mismo Colgados de la mano Queriendo abrirle los dedos Con fuerza Y los otros se reían Estaba en su mano Era imposible La fuerza de ellos Triplicaba mi fuerza O más No podía abrirles la mano Tú piensas Tú piensas que el diablo Podrá abrirle la mano A Dios No le abre Jamás podrá abrirle su mano Esta mujer desahuciada Desesperada Esta mujer que Su marido La había abandonado No tenía que darle De comer a sus hijos Escuchó palabra de Dios Escuchó que Dios Podía vencer Que hizo a otros vencer Que hizo vencer a David Que hizo vencer a Ana Que hizo vencer a Pedro Que lo hizo vencer a Andrés Que lo hizo vencer a Juan A Gustavo A Esteban A Norma Cuando ella escuchó Que Dios Lo hizo vencer al otro Entonces Ella se levantó Se puso en pie Comenzó a enfrentar A su enemigo Dijo Así como David lo enfrentó ¿Cómo lo enfrentó David? ¿Con qué arma? No David dijo Yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Dios de los ejércitos En el nombre de nuestro Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Yo voy a invitarte Que te pongas de pie hoy No enfrentes tus adversidades No las enfrentes En tu nombre Con tus fuerzas Necesitas algo más Que la inteligencia Que el dinero Que la capacitación Que la salud Con eso no alcanza Necesitas El ánimo de Dios La esperanza en Dios La fe Que fue el milagro Que ocurrió Cuando la gente Vio que David Se levantaba Victorioso Dijeron ¿Por qué nunca hicimos esto? Creer en Dios Confiar en Dios En nuestra adversidad Invocar a Dios No solamente cayó Goliat aquel día Cayó la frustración Cayó La imagen Pésima Que la gente tenía De sus propias vidas Se sentían Que nunca iban a poder triunfar Que nunca iban a poder alcanzar En estos días Esto es lo que está ocurriendo ¿Qué pasa cuando van a vender Un aparato Sofisticado? Dice Cualquiera lo puede manejar Y ponen a un niño Y dice Hasta un niño Lo puede manejar Entonces la gente dice Si los niños lo manejan Yo también lo manejo Si David lo mató Pero yo lo remato Soy más grande que David Si David pudo Yo voy a poder también Así como yo he vencido Dijo el Señor Ustedes también vencerán Ese es el mensaje Reconstruir La imagen deteriorada Eso es lo que pasa En nuestras sociedades hoy La gente ha perdido La confianza en sí mismo Tú escuchas a la gente Que dice Ay pastor A mí no me da la cabeza Pero que Te estás poniendo Un sombrero Porque no me da la cabeza Cuando te quieres poner Un sombrero chiquitito Pero dice No, no me da la cabeza Para estudiar Pero si tú puedes No me da la cabeza Para emprender un negocio Pero tú puedes No me da la cabeza Para entender La Biblia es muy complicada Tú podrás Tal vez cueste Quizás el diablo Te juegue con ese engaño De decirte No pueden No pueden Ustedes no pueden Y el gigante Se ha levantado en tu corazón Y ese gigante golead Ya no es Un varón que desciende En el valle de Ela Insultando Y blafemando Si no es Una imagen Pésima De ti mismo Que se levanta Y tú dices Te miras al espejo Jóvenes que dicen Soy fea Nadie me va a querer Me voy a quedar sola Jovencitos que dicen ¿Para qué viene al mundo? Comienzan a aborrecerse Esos son los gigantes Que tienen que caerse Por eso no emprenden Nada en la vida Porque están derrotados Antes de ir a la batalla Cuando David venció También cada uno Comenzó a vencer A su gigante En su mente A sus temores A sus inseguridades Y dijeron Si sí se puede David pudo Todos podemos Si Dios hizo esto Con David ¿Sabes cuántas cosas Puede hacer contigo? Para los que hoy Están llorando Empresarios que están Mirando el final De la vida ¿Sabes? Si Dios hizo grandes cosas Con nuestras vidas Que no teníamos Grandes recursos Para platicar la palabra Y hoy estamos llegando Literalmente a millones De personas En este país Y en otros países ¿Sabes cuánto Puede hacer contigo Dios? ¿Sabes cuántos gigantes Tú puedes voltear? ¿Sabes cuánto Se puede glorificar El nombre de Dios En ti? En ti que has estudiado Que tienes Una capacitación Una profesión Tú que eres Una imagen En tu sociedad Un deportista Un empresario Un político ¿Sabes cuánto Puede hacer Dios contigo? Pero tú dices No, Dios no puede hacer Se van a burlar de mí En cuanto se enteren Que lo es la Biblia Me van a descalificar Me van a ridiculizar Entonces Dios ¿Qué tiene que hacer? Levanta a los debiluchos Nosotros somos Esos débiles Los que Dios Tuvo que sacar De detrás De las ovejas Para llevar adelante Una tarea Que los grandes Y los fuertes No quisieron hacer Hombres que tuvieron A su disposición Miles y millones De dólares Recursos por todas partes Influencias por todas partes Esta tarea No lo quisieron hacer Crecieron en Dios Pero tuvieron miedo A la derrota Si alguien esta noche Está escuchando este mensaje A través de la radio De cualquier medio digital Y dice Pastor yo quiero Tomar la decisión Entiendo Yo conocí la historia de David Pero ahora me doy cuenta Que el otro gigante Que debe caer Es el gigante Que está en mi corazón Y en mi mente El pesimismo Que tengo encima La derrota Que tengo encima Pero viendo a otros Ser salvados Viendo a otros Ser restaurados Viendo a familias Reconstruidas Viendo a varones Y mujeres prosperados Me animo a creer Que Dios puede hacer esto Y mucho más conmigo Si tú crees esto Yo voy a invitarte Que cierres tus ojos Y hagas una oración Después de mí Repite esta oración Que dice Señor Jesús En esta hora Quiero recibirte En mi corazón Como mi Rey Mi Dios Mi Salvador Y mi Salvador Y mi protector Señor Señor Yo reconozco Todos mis errores Todos mis errores Y mis pecados Todas mis transgresiones Todas mis transgresiones Señor Tal vez Satanás Tal vez Satanás Creó gigantes en mi vida Creo gigantes en mi vida De derrota De derrota De tristeza De tristeza Y de frustración Y de frustración Pero hoy Señor Pero hoy Señor Junto con Goliath Junto con Goliath Han caído mis gigantes Y me pongo en pie En esperanza Para pelear mi bendición Señor Anota mi nombre En el libro de la vida eterna Dame la victoria Y úsame Como un instrumento De esperanza y de bendición Yo te doy gracias Por morir por mí en la cruz Por darme vida eterna Y por hacerme Un hijo tuyo En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Amén Amén Y amén Y damos un fuerte aplauso Rey de Gloria Aleluya El Ministerio Internacional Luz a las Naciones Presentó Al Pastor Hernán Alberto Cortés Con mensajes extraídos De reuniones Y campañas De este ministerio Gracia y paz O sean multiplicados En el conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir Este material O obtener más información Comuníquese a esta emisora O a IMEI Predicas-ernancortes.yahoo.com O visite nuestra página en internet www.ernanalbertocortes.com 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 www.ernanalbertocortes.com